Quiero que mis amigos Sin que se ofendan, me dejen solo Porque me da vergüenza llorar con ellos mis sufrimientos Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime, que me consuele Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Ella a quien yo adoraba y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices Que no vendrán Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que para mi siempre fueron verdades Pero que hoy, traiciones son Méndiga ochenta veces Méndiga ochenta veces Méndiga ochenta veces Pero que hoy, traiciones son Méndiga ochenta veces Amén